¡Suscríbete al canal! Igualita a su mamá, ¿no? Es un clon. Bueno, ella se llama Marta Isabela. Vamos a sostenerla aquí para que no se caiga. Así es, muy bien. Y ahora nos vamos a ir con nuestro disjockey preferido. Tiene un regalo. Luis Lara, que tiene un regalo para todas las madres. Luis, ya estás listo, me imagino. Vamos contigo. Amigos de nuestra gente, bienvenidos. Y hoy no tenemos las 10. Hoy no. ¿Por qué hoy hay un día especial? Porque en México y en Estados Unidos, después de muchos años, por primera vez en los dos lugares se va a celebrar el Día de las Madres el mismo día. Esperamos que en la mesa de las Madrecitas no nada más haya comida, sino también estén los familiares, esas personas que tanto la aman, Madrecita. Esperamos que ahí estén con usted. A nombre de todo el personal de Radio KALA, de su periódico bilingüe, Hola América, de nuestra gente, les deseamos lo mejor de lo mejor. Y desde aquí, desde el inicio, en la parte de acá, usted está viendo lo que es el barrio coloreciente de la ciudad de Madrid. Les deseamos mil felicidades. Y aquí los dejo con una de las canciones que ha dado vuelta a todo el mundo. El señor Juan Gabriel. Amor eterno. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Tú eres la tristeza y de mis ojos, lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que Dios te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú dirías que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Pero, Blanca, ven para acá. Venga, Blanca. Hace cinco años que no ves a tus niños. Sí. Y extrañas a todos. Sí, los extraño mucho. Vente para acá. Tenemos ahora una sorpresa para ti. Tenemos una sorpresa. A ver, tenemos una comunicación. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Hola. Ruth, ¿estás ahí? ¿Ajá? Hola. Ay, mi amor, la amo mucho. ¿Tú reconoces esa voz? Sí. ¿Quién es? Es mi hija. Hola, Ruth. Estamos aquí con Blanca, con tu mamá. Hola, mamá. Dile hola. Díselo. ¿Aló, mami? ¿Aló, mi amor? Qué sorpresa. ¿Cómo estás, mami? Feliz día. Gracias, mi amor. Cómo la quiero. Yo también, mami. Yo la amo mucho, mi amor, y a sus hermanitos. Está Jason. Ruth. Ruth, ¿nos escuchas? Está David. Ruth. ¿Aló? Este, pásenme a Jason. Quiero hablar con Jason. ¿Aló? ¿Aló? Mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, mi amor? La quiero mucho, mami. Ay, yo también. Los amo mucho a los tres. Están un poco nerviosos los niños. Bueno, muy bien. Hoy, Blanca. Esa era la sorpresa que te queríamos tener. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres. Personas que no tienen sus papeles en regla. Que a veces la gente que los tiene no quiere a la gente que no los tiene. Y yo quisiera que, presidente este que tenemos, yo le pido a Dios que lo dirija y que les ayude a todas las personas que tienen sus papeles porque es muy triste. Yo no pasé por eso, pero te imagino yo a no ver su familia, sus hijos. Y que yo le voy a pedir mucho a Dios porque todo se les legalice aquí, porque todos tenemos que estar unidos. Así es. Aplausos para Cristina. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, para acabar en un momento feliz, lo que vamos a hacer es partir la torta. El pastel. El pastel, perdón. Así es. Que yo quiero partir hace rato. Así que acaban a ver mi mano partiendo el pastel. Feliz día, mamás. Gracias. Vamos a hacer... Ups. Muy bien. ¿Quién me coge la camarita acá, por favor? ¿Quién me agarra la camarita? Tarsicio. Tarsicio está por acá. Muy bien, vamos a hacer... Y vamos... Ajá. Y ahora vamos a escuchar una canción. Mientras vamos escuchando una canción que le gusta a toda la gente, a toda nuestra gente aquí en Quad City, que se llama... El Tao Tao. Gracias, es un regalo que es bien para las mamás. Aparte que vamos a comer pastel. Aquí hay una bailarina... Hay varias bailarinas aquí. Muy bien. ¿Dónde estás? Para ti primero que estabas triste. Y para Cristina... Ay, a ver, el único que puede bailar, el único hombre para bailar eres tú. Tienes que bailar con todas las mamás. Cortando el pastel acá. Muy bien, a ver, véngaseme para acá usted para que baile. Ay, vente morenita, bailemos el Tao Tao, el nuevo ritmo que causó sensación. Ay, vente morenita, bailemos el Tao Tao, el nuevo ritmo que causó sensación. Se baila así. De medio lado, acurrucao, el Tao Tao Tao, el Tao Tao Tao. Tao 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 Tao.